Al volante todos queremos que controlamos, ¿verdad? El alcohol afecta la conducción mucho, mucho más de lo que piensas. No te confíes en los desplazamientos cortos. No bajes la guardia esta Navidad. Al volante, ni una gota de alcohol. En Navidad más de uno pierde la cabeza. Si vamos a coger el coche, tu mejor combustible va a ser un refresco. Te quitará la sed, pero no los puntos. Hay muchas alternativas al alcohol. No solo se marida el vino. Brindar con refrescos no da mala suerte. No te avergüences de no beber alcohol en Navidad. La mejor celebración es la que tiene un buen final. La Navidad es para disfrutarla. Diviértete con cabeza. La recomendación que tenemos que dar en estos desplazamientos es no consumir alcohol, tomar un tipo de bebida refrescante, que no va a evitar ser sancionados en un control de alcolemia, o dejar el coche en casa y después... Pon el cámara, no he estado aquí. Oye, tú no tengas audio. La verdad es que hace muchas imprudencias, yo creo que sí. Coger el coche en Navidad y eso. Yo lo evito, pero la gente creo que sí hace excesos. Pues que deberían de quitarle el carnet a la persona que viviese conducida, pero de por vida, vamos. Tomar un refresquito. Y pasárselo bien, que no hace falta beber. Y si con el coche y bebe, pues eso pasa el accidente que hay. El chispazo que no se convierta nunca en un incendio. Hay que controlar, hay que ser muy responsable. Por eso yo siempre lo que recomiendo es alegría, sí, pero controlada. Las cenas de empresa, al final, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo que vas dos personas o tres parejas, que van seis personas. No, cuando van en grupo, cuando vamos en grupo, al final nos animamos, nos dejamos llevar por el ambiente. Y ese ambiente está muy bien. Hay que estar alegre, hay que reunirse, pero ojo, ojo, que siempre hay que saber dónde se encuentra el límite. Si sales de comida, de trabajo, pues igual te tomas una copa más de lo que no estás acostumbrado. Hay una irresponsabilidad brutal y tremenda. Y verdaderamente nos estamos jugando la vida a lo tonto. Hombre, yo creo que es bueno tomarse un refresco antes de coger el coche y que uno no beba. Nuestras previsiones son las de cerrar un año 2015 con un crecimiento superior al 4%. Esto en términos porcentuales puede parecer poco, pero en términos absolutos son más de 6.000 millones de euros de facturación para el sector hostelero en 2015. Este 2015 por fin supone recuperar los términos precrisis porque efectivamente hemos notado que los consumidores han mejorado su confianza de una manera importante y de nuevo se vuelven a retomar las celebraciones navideñas en locales de hostelería de una manera importante. Hombre, nosotros tenemos un montón de reservas, es verdad, en todos los prestantes tenemos un montón de reservas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver al final. Hombre, yo creo que después de todos los años que hemos pasado ya nos merecemos una Navidad normal. Estas Navidades esperan más de 17 millones de desplazamientos en las carreteras. Hay que tener en cuenta que los conductores tienen que llevar a cabo una conducción segura y la conducción segura en los trayectos de largo recorrido pasa por iniciar en el viaje descansados, parar cada dos horas o cada vez que notemos que estamos cansados y tomar algún tipo de vía refrescante que lo que nos va a permitir es subir nuestro nivel de atención y estar en plenas facultades para volver a coger el coche con seguridad. No, yo prefiero llegar antes al destino y luego ya allí descanso, pero prefiero hacerlo todo el tirón. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. La verdad es que prefiero hacerlo del tirón casi siempre. Hombre, siempre paramos a repostar combustible, a tomar un café, pero vamos, no... Soy de dos que me gusta llegar pronto. Para que no haya, porque tú te puedes quedar dormido y atropellar a alguien o tener un accidente.